Miren, un nuevo problema se abre en el horizonte de Luis Abinader y yo voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar sobre esto. Miren, ya es un hecho que Carolina Mejía quiere ser vicepresidenta sí o sí y ella y su padre Hipólito Mejía han adoptado la estrategia del todo o nada. Pero están usando esa estrategia no para llegar a un punto medio porque en muchas ocasiones en el juego de poder se utiliza esa estrategia procurando que la otra parte llegue a un punto medio que es en verdad el que usted quiere. No, ellos quieren que ella sea la vicepresidenta y se le está planteando al mandatario que acepte la candidatura de Nenei Cabrera como candidato a síndico. Ya Hipólito Mejía amarró eso con Nenei. Entonces ahora la reunión con Miguel Vargas Maldonado comienza a cobrar sentido. Si bien es cierto que no se ha filtrado nada de lo que ellos hablaron, ojo con eso, pero incluso la presencia de Manuel Estrella ahí, esto fue antes o después de la boda en cuestión, de la cual hablamos en un capítulo anterior, la presencia de Manuel Estrella ahí completa todo. Y aquí viene una suposición de mi parte. Nada más fácil que plantearle a Manuel Estrella la posibilidad de que él apoye una candidatura de Carolina Mejía a la vicepresidencia y hablar con el presidente Luis Abinader para darle otra posición de importancia a Raquel Peña. Entonces, ¿por qué yo digo que ahora la cosa como que tiene más sentido? Por lo siguiente. Hay una relación entre Nenei e Hipólito, Nenei Miguel Vargas Maldonado. Yo no descarto que como plan B se haya planteado la posibilidad de que si eso no se da, pues Carolina de alguna manera pase al PRD, ya sea como candidata vicepresidencial o como candidata a la presidencia. En un capítulo anterior decía yo que me parecía algo totalmente remoto a ocurrir, pero hay un aspecto que tenemos que introducir, que es una variable que puede hacer que aquello entre más en el terreno de lo probable y tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con el tiempo. Carolina Mejía ya no es la misma muchacha de, vamos a ver, de unos 13 años atrás, que tenía aún la lozanía de la juventud. A Carolina Mejía, literalmente hablando, le ha caído el tiempo encima. Su padre lo sabe y su padre quiere evitar que la Carolina Mejía presidenciable sea ya una Carolina Mejía con los estragos de la vejez temprana. Porque él sabe perfectamente que una candidatura presidencial va a meritar un enfoque físico o una inversión de energías físicas que a Carolina Mejía más se le va escapando de las manos en función del tiempo que deja pasar. Estamos hablando aquí de un factor humano, de un factor biológico que opera en contra de Carolina. El padre, hay que decirlo, el expresidente Hipólito Mejía, sí cuenta con esas energías, un dote biológico. Hipólito es una persona que de simplemente verlo comunica que es un hombre de acción, comunica que es una persona que no se cansa, que es infatigable, aunque lo sea, si es que lo es, porque en verdad es un hombre de terreno. Ahora, en el caso de la hija, él no tiene por qué dar por sentado eso, que ella cuenta con esa facultad, con ese talento biológico. Lo que está viendo es que a la niña se le están pasando los años y que ya no tiene o no refleja esa belleza de la juventud. Y ese es un activo que se le está yendo de las manos y que pesa. Entonces, Hipólito lo que está haciendo aquí es tratando de convencer a Manuel Estrella. Por eso Manuel también estaba ahí, por eso la foto. Y hablaron, pero al mismo tiempo que se convence a Manuel Estrella para que no sea obstáculo, para que Carolina sea la vicepresidenta, en esa misma línea se habla con Miguel. ¿Para qué? Bueno, Miguel para que sea uno más en la propuesta de Nenei Cabrera como candidato a síndico del PRM y que el presidente suelte eso. Porque el punto aquí es que el presidente quiere retener a Carolina como candidata a la alcaldía porque él entiende que Carolina es un clavo pasado y que el menor de los riesgos se corre con ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, dicho esto, explicado esto, lo que está pasando es que, por lo visto, Hipólito Mejía está decidido a quemar las naves en cuanto a su hija. Por lo que acabo de explicar. Por la cuenta regresiva de lo biológico. Hipólito ha tomado la postura de es ahora o nunca. Y le está diciendo a Luis, mira, con Nenei Cabrera resolvemos eso que tú quieres. Con Nenei Cabrera como candidato a alcalde, mantenemos la alcaldía, se logra lo que tú quieres y entonces, pues ya mi hija pasa a ser la candidata vicepresidencial. El problema con eso, y yo sospecho que Hipólito puede saber que eso está ahí, es que al presidente, a esta altura de juego, le resulta difícil tener que aceptar eso. Porque a un presidente usted no le traza puertas. Luis Abinader es el discípulo de Hipólito Mejía. Él lo buscó en el año 2012 para que no le hiciera sombra como candidato vicepresidencial. De manera inesperada, el muchacho, la Tayota, se convierte en candidato. En el 2016, saca un puntaje más que decente. Y en el 2020, llega a ser presidente. Entonces, amén de la influencia que pudiese tener en él Hipólito Mejía, hay que reconocer que él ya es más estadista que discípulo. Más hombre de palacio que muchacho demandado de Hipólito Mejía. Aceptar esta propuesta de Hipólito a estas alturas de juego, quedaría Luis Abinader como el muchacho. Quedaría la imagen de que sea Pato Gallareta, Luis Abinader siempre será el muchacho demandado de Hipólito Mejía. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. Ha causado gran indignación la absolución de Luis Michel Dicent como uno de los principales o el principal responsable de todo lo que se hizo en la Lotería Nacional. La famosa Operación 13. El 13, como usted sabrá, es el número de la mala suerte. Mis colegas de YouTube se han hecho eco de la indignación social. Ahora bien, la razón por la cual en esta plataforma no se usa el tema de estar acusando a fulano como corrupto. La razón por la cual yo exijo, juicio de fondo, cero prisión preventiva porque yo sé cuál es el negocio que hay detrás de eso, que mis colegas deberían hablar de ese tema. La prisión preventiva es un negocio en República Dominicana. Es un negocio de millones de pesos. Todas esas personas que fueron a prisión preventiva, esos grandes nombres, se convirtieron en suplidores del modelo penitenciario. Ah, pero eso no se dice. Pero bueno, ¿por qué yo no me monto en la indignación por lo que usted acaba de ver? Yo le voy a decir ahora a usted qué fue lo que en verdad pasó y por qué el ex administrador de la Lotería Nacional hoy en día está en libertad. Voy a decirlo. Señores, es un asunto político. Y no tiene ni siquiera que ver con Danilo Medina. Eso es lo más increíble. Tiene que ver directamente con los intereses de Luis Abinader. Señores, la reelección está en camino. Bueno, en cualquier momento nos enteramos de la decisión que ha tomado el presidente para sacrificarse por el país, bla, 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 bla. El mismo cuento de siempre. El presidente decide sacrificarse. Deberían sustituir en la frase o la palabra el país por la palabra el poder. El presidente decide sacrificarse en aras de mantener el poder. Ahora ven, lo que pasa aquí es que Luis Abinader tiene que recoger un mensaje e instaurar otro. Porque el presidente, en medio de tantas divisiones internas en su propio partido, la de Guido Gómez Mazara, la de Ramón Alburquerque y ahora la de Hipólito Mejía, él tiene que recoger o hacer recular la narrativa de que es un mandatario, un hombre de poder que deja indefenso a las personas que le siguen, a quienes aportaron a su proyecto. Ejemplo, caso Lisandro Macarrulla. Entonces, Luis Michel Dinsen va en esa misma línea. Yo no estoy enfocándome en si es inocente o culpable, en si se hizo bien o mal en absorberlo. No. Yo me estoy enfocando en que tenía que darse una intervención para sacar a ese hombre de ese caso para que el mensaje que comenzase a, digamos, a quedar vigente en los círculos de poder cercanos al presidente, sobre todo en el ámbito político, es el mensaje de que Luis Abinader es un hombre que aún en la desgracia mete la mano por su gente, mete la mano por quienes les apoyan. ¿Ustedes creen acaso que ese fallo fue un fallo objetivo? ¿Fue un fallo jurídico? Repito, independientemente de que sea valedero o no, no. Eso es un asunto político. Existía la voluntad política de sacar a ese señor de ese proceso porque el mensaje que tiene que quedar es que la gente que apoya a Luis Abinader es gente que tiene que gozar de protección. Incluso la visita que le hace Luis Abinader a Roberto Fulcar. Tantos nombres que ponen, Fulcar, Fulcar. Pero bueno, entonces, al menos de la confusión me parece ya que es Fulcar. Entonces, la visita que él le hace a Fulcar va también en esa línea. En la línea de que déjenme al hombre tranquilo, pero también en la línea de que a pesar de ser elementos atacados desde fuera, si usted estuvo con Luis, Luis le apoya, Luis le defiende. Por eso, la lucha contra la corrupción seguirá sufriendo reveses, al menos en lo que tiene que ver con las personas vinculadas directamente al gobierno de Luis Abinader. Olvidemos si es un asunto de que este expediente estaba belindado o no. No es por ahí que va el asunto, no, señores. El presidente tiene que, digamos, arreglar el error político que cometió al darle carta blanca a Jenny Berenice y Wilson Camacho. Para suerte de él, él puede resolver eso en los estamentos judiciales. Porque recordemos que la procuraduría es una cosa, el ministerio público hoy día es otra porque está totalmente, aunque pertenece a, pero está fuera del control de Miriam Germán. Y los jueces son otra cosa. Actualmente, el engranaje, la maquinaria de la justicia en República Dominicana está dividida en tres. Y Luis Abinader necesita eso. Necesita que su gente esté fuera, que se vea que él, en buen dominicano, metió mano para sacarlos, protegerlos, de manera que se instaure un espíritu de confianza en una reelección del presidente y los que estaban se queden y se sumen otros. Esa es la lectura que tenemos que darle a la absolución del ex administrador de la Lotería Nacional. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. ¡Suscríbete al canal!